El balón en banda izquierda para Vinicius, ojo que arranca Vini, Vini la pone atrás, Asensio, gol! Vamos, Vini, asistencia, Vini, Vini! Gol! Como está el gol de Moe, que termina contrato a final de temporada y que está enviando en cada partido el mensaje Quiero continuar en el Real Madrid, Marco Asensio como el otro día frente al Cádiz en Andalucía Hoy de nuevo decíamos que estaba siendo junto con Vinicius lo mejor del partido En una jugada que arranca con Camavinga, la roba el potro, toca la pelota para Ceballos Qué bueno el Ceballos al espacio, la puerta atrás de Vinicius que deja con el sello a Kevin A pura línea de fondo, la pone atrás, paso de la muerte con la zurda para la zurda del Golden Boy Que vuelve a demostrar que tiene un arma de precisión en ese pie izquierdo de primeras Acomodando el cuerpo, con el interior de la zurda bate sin problema Iván Villar que no puede hacer nada, la recoge el portero en la primera que aparece en plana en la red Anota el Real Madrid, vuelve a anotar segundo consecutivo en liga de Marco Asensio Primero asiste Ceballos, luego asiste Vinicius, remata el zurdo el Golden Boy 43 de la primera, Real Madrid 1, Marco Asensio, Celta de Vigo 0 La va a poner Marco Asensio con pierna izquierda a 5 futbolistas del Real Madrid Que esperan el remate, bajo palos esta Villar, remata, gol, 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 muy ofensivo, en este primero del segundo acto, la pone y era un caramelo de Marco Asensio, y a partir de ahí, marcaje en zona del Celta de Vigo, se lo salta, nunca mejor dicho, Lilitao que es un camión por arriba, entra libre de marca desde el punto de penalti, marca los pasos y en la frontal de la chica, se levanta poderoso por encima de Nacho, y por encima de Unai Núñez, para encajar un remate inapelable con la cabeza, pegadito a la cepa del palo, bota y para adentro, nada puede hacer Iván Villar, lo buscó Rüdiger y no lo encontró en la primera parte, lo acaba de encontrar de cabeza Militao, el gran ausente en el partido de ida frente al City en las semifinales de la Champions por sanción, marca el Madrid, asiste Asensio, anota de cabeza Militao, Real Madrid 2, Celta de Vigo 0. Pero qué bestia, qué remate para el segundo de Eder Militao, Ponce.